El tema es el siguiente, la Agencia Nacional de Vivienda exige varios requisitos para que las cooperativas puedan participar de los sorteos y uno de los requisitos principales es el acondicionamiento del terreno en el cual se va a construir. Aquí en Rivera nosotros teníamos un terreno rural que tuvimos que pasarlo a urbano, para eso se tuvo que hacer un contrato plan en conjunto con la Intendencia lo cual fue autorizado por la Junta Departamental y en ese contrato plan una de las cosas que se exige es el saneamiento, aberturas de calles y el pavimentado de las mismas. En ese contexto es que nosotros hicimos un convenio con la Intendencia Municipal por la construcción de la red de saneamiento que existe en el barrio La Pedrera pero como va un caudal de gente muy grande, ahí no daría abasto, entonces hay que hacerlo nuevamente. Y las aberturas de calle se comprometieron de que eso daría inicio en el mes de febrero. Iniciado eso, en febrero, nosotros ya estamos en condiciones de hacer el anteproyecto y de ahí ya presentarnos en condiciones de participar de los sorteos. Mientras nosotros no tengamos esas condiciones que la ANB exige, nosotros no participamos. Esperemos que en el 2021 nosotros estemos en condiciones y las cinco cooperativas que participan del terreno de La Pedrera puedan presentarse. Por eso es que la pregunta tuya es que solo para el sur, es que las del sur ya estaban en condiciones. A nosotros nos falta esa partecita.